El CASE es el centro en el cual los chicos, los estudiantes, se aglutinan para ayudarles en su formación. Es un lugar en el cual se administra una serie de requerimientos en los cuales les permite avanzar en su carrera universitaria de mejor manera. Sobre esto, sobre el CASE y sobre las actividades del CASE, platico hoy con la maestra Fabiola Rodríguez, actual directora del CASE. En mayo ustedes tienen algo, ¿qué tienen en mayo? Sí, tenemos el primer encuentro nacional de orientadores educativos y vocacionales. Esto es bajo el pretexto de que en el mes de noviembre nosotros tenemos la expurienta, que es donde los jóvenes de bachillerato acuden al CASE, que es en el campus siglo XXI, para ver las diferentes ofertas educativas que hay sobre sus expectativas profesionales. Entonces ahora decidimos invitar a los orientadores vocacionales para hacer un encuentro de reflexión donde digas el impacto y la importancia que tú como orientador tienes al momento de trabajar con los jóvenes de bachillerato. ¿Este encuentro es con los del Estado, es nacional? Ahorita en este primer ejercicio que tenemos pues es a nivel nacional porque tenemos invitados externos, más sin embargo creo que por ser la primera ocasión nuestro impacto va a ser a nivel local, a nivel Estado y por supuesto que vamos a trabajar con todos los subsistemas de bachillerato. Entre una serie de cosas que tiene el CASE como servicios para más de 30 mil estudiantes, ya sabemos becas, seguro social, apoyos para vivienda, ustedes ahora se están concentrando además en otra problemática que es deserción. Ah, ok, sí, perfecto. Mira, lo que pasa es que el CASE realmente su objetivo fundamental es apoyar a los jóvenes universitarios en su trayectoria escolar. ¿Para qué? Para evitar la deserción, la reprobación y si hay alguna debilidad en lo académico y hasta en lo emocional, nosotros para apoyarlo por ahí nos encontramos como CASE incluyendo en algunas subsedes donde nos encontrarán y es abatir ese rezago también. Es decir, a ver, trato de conectar las dos preguntas. Parte de lo que van a aprender ahora en el encuentro de mayo es ver cómo resolver este tipo de problemáticas. No, no. Aquí es con la intención de que los orientadores de bachillerato reconozcan la importancia que ellos tienen como una forma de orientar a los jóvenes, adolescentes en la formación profesional. Ese es el objetivo. Ajá, y el otro objetivo es completamente interno, ¿verdad? Así es, sí. Bien, ahora que lo tiene mejor, lo tiene más claro, ahora sabe que los que se encargan de la educación en las preparatorias tienen un papel fundamental que heredan a la universidad y al interior de la universidad hay una serie de problemáticas a las cuales se está respondiendo. Te agradezco. Te agradezco. Gracias. Te agradezco. 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 Gracias.